La siguiente historia tiene lugar entre el año 100 y el 27 a.C. Música Tras las reformas de Cayo Mario, los itálicos habían conseguido nuevos derechos gracias a la obtención de la ciudadanía romana. Sin embargo, los nuevos cónsules del año 95 a.C., Lucio Licinio Crasso y Quinto Mucio Cébola, expulsaron a todos los itálicos que se habían metido en Roma y les quitaron sus derechos. Cuatro años después, el tribuno de la plebe Marco Livio Druso trató de devolverles este derecho, pero no lo consiguió. Fue asesinado y estalló la Guerra Social, que enfrentó a muchos itálicos contra los romanos en busca de sus derechos perdidos. Esta la cosa un poquito... está jodida y peor que se va a poner. Al igual que habían hecho los plebeyos siglos antes, estos itálicos crearon una federación con capital en Corfinium, llamada ahora Itálica, y tras eso asesinaron a todos los romanos de Asculum. Muchos militares fueron llamados a luchar contra los itálicos, como el ahora legado Lucio Cornelio Silla o el ya anciano Cayo Mario. Pero viendo que nuevos conflictos aparecían tanto en Occidente como en Oriente, el Senado decidió conceder la dichosa ciudadanía y acabar con el problema. ¡Toma! Algunos itálicos aún seguían luchando en Nola, pero fueron derrotados por los legados Silla, Pompeyo Estrabón, padre del famoso Pompeyo, y Quinto Cecilio Metelo Pío, en el 88 a.C. Ese mismo año Silla fue nombrado cónsul junto a Quinto Pompeyo Rufo, y se le presentaron varios problemas bien gordos. El primero era que las clases populares se movilizaron para conseguir los derechos sociales promovidos por el tribuno de la plebe Publio Sulpicio Rufo, a quien se le unió Cayo Mario. Por otro lado, el rey de Pontomitridates VI, descendiente de la antigua nobleza persa, invadió Vitinia, Paflagonia, Cappadocia, el sur de Grecia, y encima había ordenado la muerte de todos los ciudadanos romanos de la región. En total 80.000 muertos. Fue una sangría que merecía una guerra. Uuuhhhh Los encargados de luchar contra este nuevo enemigo fueron Silla y su lugarteniente, Lucio Licinio Lúculo. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla. Mientras Silla estaba con sus tropas en la campaña luchando contra los últimos amnitas rebeldes, Sulpicio Rufo logró que el Senado pusiera al mando del ejército a Mario. Cuando Silla se enteró, cogió a sus tropas y marchó a Roma. Esto es importante porque fue la primera vez que un general usaba la fidelidad de sus tropas para lograr una ambición personal en contra del dictamen del Senado. En resumen, el año 88 a.C. marcó el inicio de la primera guerra mitridática y de la primera guerra civil romana entre los optimates de Silla y los populares de Rufo y Mario. No van a encontrar otra fiesta igual. El primero fue asesinado y el segundo logró huir a África. Entonces Silla, con Roma más o menos pacificada, puso rumbo a Oriente. Luchó contra Mitridates VI en Atenas, luego Norcómenos, y finalmente el legado Flavio Fimbra derrotó a Mitridates en la batalla del río Ríndaco. Mitridates imploró paz y perdón, y Silla le dejó seguir siendo rey, pero a cambio Roma se hizo con el control de la parte occidental de Anatolia y una buena suma de dinero y barcos. Pero mientras Silla estaba fuera, un general llamado Lucio Cornelio Cina, casi igual que su rival, logró hacerse cónsul en el 87 a.C. y aliado con itálicos, soldados romanos descontentos y esclavos que había liberado, tomó Roma con ayuda de Cayo Mario. Eres un pesao. Los dos comenzaron un reinado de terror con ejecuciones por doquier. Y no sólo mataron optimates, también partidarios suyos que se estaban volviendo demasiado locos con sus vendetas personales. Cayo Mario murió de viejo, pero la tiranía de Cina duró hasta el 84 a.C., cuando muchos soldados que no querían ir a punto a luchar contra Silla se amotinaron y le mataron. Tras esto, Silla volvió a Roma casi sin oposición, ya que las tropas del cónsul Lucio Cornelio Escipión Asiático desertaron. Marco Licinio Craso, Metelo Pío y un joven neo-Pompeyo fueron los encargados de recuperar Italia y África para Silla, mientras Lúculo estaba de procuestor en Ponto, recaudándole dinero para sus campañas. Esta primera guerra civil romana acabó en el año 82 a.C., tras la Batalla de Puerta Colina, que tuvo lugar junto a las murallas de Roma. En Puerta Colina, muchos populares y un ejército de samnitas acabaron masacrados. Los supervivientes fueron ejecutados por traición y sus tierras confiscadas. Ahora Silla tenía el poder absoluto, y bajo el cargo de dictador comenzaría un reinado de terror lleno de proscripciones que duraría 3 años. Joder, qué miedo, macho. Cedió poderes extraordinarios y creó una nueva constitución mediante la cual duplicó el número de senadores a 600, tomó el control de tribunales de justicia o quitó muchísimo poder a los tribunos de la plebe, entre otras cosas. Silla no se fiaba ni un pelo de Mitrídates VI, y había dejado a Lucio Licinio Morena como gobernador de Asia al mando de dos legiones. Este vio que Mitrídates estaba formando un nuevo ejército, y estalló la Segunda Guerra Mitridática. Tras varios combates, Morena tuvo que largarse de allí, y Silla pasó del tema, dejando a Mitrídates en paz. Eso le costaría más tarde una tercera guerra. Silla acabó sus reformas y en el año 80 a.C. decidió retirarse, muriendo poco después. Tras eso, los populares intentaron recuperar el terreno perdido, pero se dieron de bruces con los antiguos oficiales de Silla. Quinto Cecilio Metelo Pío, Marco Licinio Craso, Lucio Licinio Lúculo y Neo Pompeyo. Pero parece que entre los optimates comenzaron a aparecer divisiones más tirando a populares, como lo refleja el consulado de Marco Emilio Lépido, que intentó abolir la Constitución Silana, pero como el Senado no le dejó, usó al ejército y acabó siendo derrotado por Pompeyo. Además, en Hispania había estallado otra guerra, la Guerra Sertoriana. Quinto Sertorio era un fiel partidario de Cayo Mario, que tras el desastre de Puerta Colina se fue a Hispania y comenzó una rebelión con la ayuda de los hispanos. Metelo Pío fue el general encargado de derrotarle, pero fracasó y en el año 76 a.C. llegó Pompeyo a ayudarle. Tras unos años de lucha, un lugarteniente de Sertorio llamado Perpena asesinó al tipo y se quedó con sus tropas. Pero fueron derrotados por Pompeyo poco después, y la guerra en Hispania acabó, y ya con calma aprovechó para fundar la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona. Este es el infierno. No... Contra esto no se puede. Poco después en el Ponto estalló la Tercera Guerra Mitridática, y es que Mitridates VI se había rearmado y aliado con el reino de Armenia de Tigranes II el Grande, su yerno, y quería volver a intentar destrozar a Roma. Esta vez el casus belli parece que fue el testamento de Nicomedes III, rey de Bitinia, que legaba su reino a Roma, como ya había hecho Pérgamo. El Senado mandó al ahora cónsul Lúculo a por el rey de Ponto, mientras Pompeyo seguía en Hispania. Tras la batalla de Cícico, Lúculo logró hacer que Mitridates se tuviera que refugiar en Tigranocerta, la capital de Armenia, donde Tigranes fue derrotado. Sin embargo fueron años duros. Soldados viejetes en tierras lejanas, siendo asaltados por tribus constantemente... Al final Lúculo tuvo un motín muy gordo, y Mitridates logró huir y recuperar el Ponto. Y para empeorar las cosas, a partir del año 73 a.C. tuvo lugar la Guerra de Espartaco. Espartaco era un ex soldado tracio que se había escapado de la escuela de gladiadores de Capua, y junto con otros guerreros fugados y esclavos formó un ejército con el que trató de huir de Italia buscando la libertad. El encargado de destrozarles fue Marco Licinio Crasso, con la inestimable ayuda de Pompeyo y de Terencio Barrón Lúculo, hermano del otro Lúculo, tras acabar sus campañas en Hispania y Macedonia respectivamente. Crasso logró cercar a los rebeldes en Apulia y les venció. Muchos de ellos fueron crucificados por toda la vía apia. No estoy preparado, señor. En el año 70 a.C. Pompeyo y Crasso lograron ser cónsules, a pesar de lo mal que se llevaban. Crasso le acusaba de llegar siempre al final de una guerra y llevarse toda la gloria. Los dos habían apoyado a Sila, pero con el tiempo se fueron volviendo un poquito más populares, y con ellos en el poder, muchos antiguos derechos fueron devueltos a los tribunos de la plebe y a las clases más pobres. Me he meao de la alegría. En los años siguientes, Pompeyo fue trabando amistad con un senador llamado Cayo Julio César, sobrino de Cayo Mario, y también tuvo que hacer frente a los piratas Cilicios, que habían paralizado la importación de trigo a Roma. Después de haberlos barrido, por el año 66, reemplazó a Licinio Lúculo en la guerra contra Mitrídates. Al final, alrededor del año 64 a.C. Pompeyo logró acorralar al rey Mitrídates VI en el Bósforo, y este intentó suicidarse con veneno, pero había tomado tantos para volverse inmune que tuvo que pedir a un esclavo que le matara. Me parece estupendo. Lo tiene más que merecido. Más que merecido. Con esto, los territorios de Roma en Oriente aumentaron una barbaridad, así como la popularidad de Pompeyo. Y no sólo eso. Pompeyo además destronó al último rey seléucida, Antíoco XIII, y llegó a Judea, a la que también logró someter después de que el macabeo ircano aceptase su soberanía. Mientras tanto, en las elecciones del año 65 a.C. se presentó a cónsul Lucio Sergio Catilina, un antiguo partidario de Silla y ex proprietor de África, al que le gustaba abusar de su poder. A pesar del apoyo de Crasso, el hombre no fue ni siquiera seleccionado como candidato, pero los cónsules elegidos ese año acabaron siendo depuestos por corrupción. Los tres parece que se aliaron para asesinar a los nuevos cónsules. Sin embargo, los senadores se enteraron y la protección aumentó, lo que hizo imposible el golpe. Catilina se presentó a las elecciones del año 63 a.C., pero todos desconfiaban de él tras la supuesta conjura, y ganaron el optimate Marco Tullio Cicerón y el popular moderado Cayo Antonio. Catilina se enfadó tanto que comenzó a reunir un ejército para dar un golpe de estado y acabar con Cicerón. Entonces Cicerón se convirtió en dictador, y Cayo Antonio y su ejército aplastaron a Catilina y los suyos en la Batalla de Pistoia, y el Senado les condenó a muerte sin juicio. Justo ese año llegaba Pompeyo de la Guerra en Oriente, y el Senado comenzó a conspirar contra él. A esta gente no le molaba nada que un político tuviera mucha fama entre la gente o en el ejército, porque eso llevaba a la monarquía o a la dictadura que tanto odiaban, al poder absoluto. Lo que hizo Pompeyo no se lo esperaron. Nada más llegar a Brindisi, licenció a su ejército y entró en Roma como un ciudadano normal, comenzando en política desde abajo, para que nadie le pudiera llamar el Segundo Silla. Teatro y del bueno Pompeyo buscó el apoyo de las clases populares y se unió a Craso, el hombre más rico de Roma en aquel momento, y a un ex proprietor de Hispania ulterior llamado Julio César, que había sido nombrado Pontifex Maximus pocos años antes. Los tres formaron el primer triunvirato, una alianza para influir políticamente en contra de los optimates liderados por Cicerón. De hecho, en el 59 a.C. César logró llegar a cónsul junto al optimate Calpurnio Bíbulo. Este le puso muchas pegas para probar diferentes medidas para favorecer a sus dos socios, como la creación de nuevas colonias para asentar a los veteranos de Pompeyo, o un canon más bajo para los publicanos de Craso en Asia. Al final César consiguió sus objetivos después de que una lluvia de mierda cayera sobre Bíbulo y se retirara. César era un político famosete por sus ideas, aunque le faltaba algo que Pompeyo tenía. Un ejército leal y prestigio en la guerra. Así que cuando acabó su consulado pidió el gobierno de la Galia narbonense, Cisalpina e Iliria, y comenzó a conquistar la actual Francia a los galos. Eso sí, antes de eso se aseguró de poner en el consulado amigos del triunvirato, y echar a sus opositores de Roma, como Cicerón o Catón el Joven. Durante esta Guerra de las Galias, Julio César se enfrentó a los aquitanos junto a Craso, y a tribus galas muy bravuconas como los helvecios, asentados en Suiza, los seduos, instalados en Borgoña, los vénetos, en la Bretaña francesa, o los arvernos, instalados en la zona de Auvernia. Las tropas de César atravesaron el río Rin, la frontera entre Galia y Germania, y también se dieron de leches contra tribus germanas varias, en teoría para defender a otros galos que se habían unido al romano. Además César también llegó a Britania, cruzando el Canal de la Mancha, pero no se quedaron mucho. Yo no sé hablar inglés. La situación en Roma tampoco era la mejor. Había crisis, muchas broncas, disturbios, y encima el aliado romano Ptolomeo XII Auletes había sido expulsado de Egipto por su hija Berenice IV, en el 57 a.C., lo que significaba menos comida para Roma. Pompeyo acogió a Auletes en su casa y mandó al procónsul de Siria, Aulo Gabinio, a poner orden. Lo logró con la ayuda de su jefe de caballería, el joven Marco Antonio, quien conoció a la hija del faraón, Cleopatra VII. El destino les volvería a unir una década después. La pareja del año va a ser, eh. Fue entonces cuando el triunvirato se reunió en Lucca para renovar su pacto y hacer que Craso y Pompeyo fueran los cónsules del año 55. Tras eso, los tres se repartieron las provincias por 5 años. Pompeyo se quedaba con Hispania, que gobernó desde Roma, donde comenzó a construir el Teatro Pompeyo, el primero permanente de la ciudad. César se quedó con Galia y Liria, y Craso con Siria. Sin embargo, Craso encontraría su muerte en aquella provincia tan lejana. Luchando contra el Imperio Parto de Orodes II comprobó de primera mano la alucinante habilidad de los jinetes partos de disparar flechas en movimiento. Como Tarzán por la selva. La batalla de Carras acabó con 20.000 soldados muertos, 10.000 capturados, la famosa Legión Perdida que supuestamente acabó en la China de la Dinastía Han, y otros 10.000 huyendo acojonados liderados por el general Cayo Casio Longino. Entre esto y la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, el triunvirato se fue a tomar por el culo. Mientras tanto César se enfrentaba con un caudillo de los arvernos que había logrado aliar a muchas tribus celtas contra Roma. Era Vercingétorix. Este formidable guerrero comenzó ganando, pero Julio César junto con su general Marco Antonio logró arrinconarle en la fortaleza de Alesia, y tras meses de asedio logró hacer que el galo se rindiera. ¿Y qué pasaba en Roma? Pues una guerra de bandas entre el ex tribuno de la plebe Clodio Pulcro y el aspirante a cónsul Tito Anio Milón acababa con el edificio del Senado ardiendo. Se declaró la ley marcial y se nombró de manera excepcional a Pompeyo como cónsul único. Maravilloso. Este, al ver que la popularidad de Julio César crecía, comenzó a ponerse del lado de los optimates, y creó leyes para impedir que César se convirtiese en el cónsul del año 50 a.C., por lo que no podría asignar tierras a sus veteranos y el chollo se le jodería. El Senado le dijo básicamente, venga César, entrega ya tus legiones y vuelve a Roma. Oh, claro, claro. En el año siguiente uno de los tribunos de la plebe era Marco Antonio, que intentó llegar a un acuerdo con los senadores sin éxito. Pompeyo y los optimates hicieron frente a las nuevas revueltas, y también dieron de leches algunos tribunos que se piraron de Roma para ir con César a la Galia. Tras estos actos, la única solución para César era la guerra. Uff, ya tiempo que lo veamos. CÉSAR Cuando las tropas de César cruzaron el río Rubicón, es decir, que entraron en territorio romano, comenzó la Segunda Guerra Civil Romana. Pompeyo y los senadores huyeron a Grecia después de que muchos soldados cambiaran de bando, y en Roma el máximo magistrado era el pretor Marco Emilio Lépido, que se quedó al mando de Roma junto a Marco Antonio cuando César llegó a la ciudad. César no se quedó mucho en Roma. Pronto fue a Hispania a luchar contra tres legados de Pompeyo. En Ilerda logró una gran victoria, y luego fue a Roma para ser elegido cónsul. Después partió hacia Grecia, donde se enfrentó con su viejo amigo en la Batalla de Diracchio. Pompeyo obtuvo una victoria pírrica, pero poco después César le venció en la Batalla de Farsalia, y Pompeyo tuvo que huir al Egipto del niño Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que para ganarse el favor de César le cortó la cabeza. Lo cierto es que César se enfadó por ello, pero decidió hacer de intermediario entre Ptolomeo XIII, Cleopatra y su otra hermana, Arsinoe IV, que malmetía más no poder. Ya conté todo esto en detalle en el episodio del Egipto Ptolemaico, así que iré rápido. Cleopatra se chingó a César, este le puso de reina de Egipto, y su hermano se quedó de rehén en el palacio. Pero claro, él y Arsinoe comenzaron una rebelión en Alejandría que dio la victoria a los romanos, y Ptolomeo acabó ahogado y su hermana presada. Cleopatra entonces se fue a vivir a Roma con César, y tuvieron un hijo, Cesarión. Figura crack, campeón. ¿Recordáis a Mithridates VI? Pues su hijo Farnaces, que reinaba en el Bósforo, invadió el Ponto en el año 47 a.C. y comenzó a matar romanos. César tuvo que intervenir y le venció en cero coma tras la batalla de Cela. Fue aquí donde supuestamente dijo la famosa frase benibidibici, es decir, vine, vi, vencí. Y punto y se ha acabado. Tras eso, César tuvo que ir al norte de África para enfrentarse con Metelo Escipión y el rey Númida Juva I, en la batalla de Tapso. Después volvió a Hispania y en la batalla de Munda logró vencer a la última resistencia propompeiana, liderada por su hijo Sexto Pompeyo. Fue allí donde su joven sobrino Cayo Octavio Turino se unió a él tras naufragar su barco en tierra hostil. Ambos se llevarían tan bien que César le haría su heredero. Finalmente, ya en el año 45 a.C. César volvió a Roma como dictador, para supuestamente restaurar la república, como le pedía Cicerón, algo que no ocurrió nunca. Aquí comenzaron un porrón de reformas constitucionales. La elección de la mitad de los magistrados y la atribución de provincias ya no iban a ser por comicios o sorteos, sino a dedo. Y los propretores y procónsules sólo podían estar en el cargo dos años máximo. Aumentó el número de senadores a 900 y allí metió a muchos partidarios suyos, centuriones, legionarios, gente pobre, hijos de libertos, provincianos… Además les quitó el poder de manejar el erario público. Los gastos iban a ser decisión de César. También reformó el sistema monetario, el calendario que apenas ha sido modificado hasta nuestros días, y creó muchísimas colonias, templos y monumentos en Roma, como el Foro de César, donde también levantó el nuevo edificio del Senado, llamado Curia Julia, o el Templo de Venus Genétrix, considerada antepasada de su familia. Hostia, qué bonito. El dictador romano no tomó represalias contra sus enemigos políticos, él quería Concordia, pero tuvo más bien conspiración. El Senado estaba molesto por sus coqueteos con la monarquía, y en marzo del año 44 a.C. un grupo de senadores, entre ellos Marco Junio Bruto y Cayo Castiolongino, le asesinaron sin piedad apuñalada limpia a la salida de una sesión senatorial. Cleopatra se acojonó al enterarse, cogió al niño y se volvió a Egipto, que estaba un poco en el caos. Una mala tarde la ha tenido cualquiera. CONCÉSAR Con César muerto, Marco Antonio fue elegido cónsul. Sin embargo, César había elegido como sucesor a su sobrino nieto de 18 años, Cayo Octavio. Cicerón vio en el chaval la oportunidad de quitarse a Marco Antonio del medio, ya que estaba intentando hacerse con el control de la Galia Cisalpina. Realmente los comicios se la habían asignado, pero décimo junio bruto uno de los conspiradores y amiguito de los optimates se negaba a entregársela. El Senado primero envió a Emilio Lépido, pero se pasó al bando de Antonio, que estaba sellando Mutina, actual Modena. Después ya enviaron a Octavio, pero este vio que iba a ser imposible derrotar a Antonio, así que también se unió a él, y marchó sobre Roma sin prácticamente oposición. Octavio, ahora llamado Cayo Julio César Octaviano, vio que tenía muchas cosas en común con Antonio y Lépido, por lo que se aliaron en el segundo triunvirato. Esta dictadura oficial a tres bandas comenzó a desmontar el poderío del Senado y a perseguir a sus opositores. Cicerón, por ejemplo, se quedó sin manos y sin cabeza, y estalló una tercera guerra civil romana contra los asesinos de César, Bruto y Casio, que habían huido a las provincias orientales y estaban armando un ejército. Marco Antonio hasta se reunió con Cleopatra en Tarso para pedirle ayuda, y se enamoraron. Con dones a millones, amo. Tras matar a los dos asesinos en la batalla de Filipos, el triunvirato se repartió a los territorios romanos. Antonio se quedó con las provincias de Oriente, Octaviano con las occidentales y Lépido con el norte de África. Y bueno, estaba Sexto Pompeyo, que controlaba Sicilia, pero con permiso. La relación entre Octaviano y Marco Antonio nunca fue sencilla. Octaviano se vio obligado a tomar medidas impopulares, como la confiscación de tierras para intentar sobrellevar la crisis económica. Ya no quedaba a Ger Publicus en Italia para asentar a los veteranos, y era mejor confiscar a pueblerinos que cabrear a los soldados. Esto hizo que muchos partidarios de Marco Antonio se le echasen a la yugular, como su hermano Lucio Antonio o su mujer Fulvia. Durante el año 41 a.C. Octaviano asedió Perusia, donde estaban todos los seguidores de Marco Antonio, y a muchos se los cargó. Pero entonces llegó Marco Antonio a poner orden. Hicieron las paces y entonces Antonio se casó con la hermana de Octaviano, Octavia. Pero quien le molaba de verdad era Cleopatra. Por otra parte, Octaviano se casó con Livia Drusilla, quien tenía dos hijos de otro matrimonio, Druso y Tiberio, quien sería el segundo emperador de Roma. Cae una mosquita muerta que nunca ha roto un plato. En el año 36 a.C. Sexto Pompeyo se les puso Farruco, y el general Marco Agripa, el mejor general de Octaviano, le venció en la batalla de Nauloco. Otro que se puso Farruco fue Lépido, que reclamaba la hora neutral Sicilia, y los otros dos triunviros le exiliaron. Con esto el triunvirato se acabó. A partir de aquí, las tensiones entre Octaviano y Marco Antonio alcanzarían su cénit. Marco Antonio se casó con la faraona y le regaló muchos territorios, y vivieron una vida muy loca de orgías. También comenzó una campaña militar contra los partos, que fue un fracaso, aunque el tipo entró en Alejandría de forma triunfal, y repartió sus territorios entre sus hijos Alejandro Helios, Cleopatra Selén, Ptolomeo Filadelfo y entre Cesarión, el hijo de César. A Octaviano se le hincharon los huevos, y tras leer el robado testamento de Marco Antonio en el Senado, donde decía que todo iría para Cleopatra, una oriental degenerada según los romanos, Roma declaró la Guerra a Egipto. Era la Cuarta Guerra Civil Romana. No fue una guerra larga. Fue en la Batalla de Accio donde las dos flotas enemigas se encontraron. Les fue tan mal a Cleo y Antonio que los dos abandonaron el campo de batalla, dejando a los soldados a su suerte. Ambos volvieron a Alejandría, pero Marco Antonio vio como sus tropas desertaban, y al enterarse de que su amada había muerto, se suicidó. No era cierto. La reina estaba viva, cercada en su palacio, pero sabiendo lo que le esperaba se dejó morder por una serpiente… y ya así murió. Qué bonita historia, ¿verdad? Venga, hasta luego. EN EL AÑO 30 ANTES DE CRISTO En el año 30 a.C. acabó la guerra, volvió la paz a Roma y se restauró la República. Pero eso estaba a punto de cambiar. Con Egipto formando parte de las provincias romanas se pudo enviar mucho trigo a Roma, para paliar el hambre de los ciudadanos. Entonces llegó el debate a las calles. La República no funcionaba, todo acababa en guerras civiles, y la única forma de evitarlo era un poder único y fuerte. Y entonces todos miraron a Octaviano. En el año 27 a.C. este dijo que devolvía sus poderes y se retiraba, pero los senadores le necesitaban para recuperar la confianza de la gente. Le dieron más poder y fue nombrado Octavio Augusto. A partir de ese año Augusto se convirtió en cónsul princeps, o emperador para entendernos, y con él nació el Imperio Romano. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios. Y de regalo os dejo un artículo muy bueno sobre las similitudes entre la República Galáctica de Star Wars y el sistema republicano romano y su conversión al Imperio. ¡Gracias! ¡Gracias!